Hoy en día, todas y todos tenemos acceso a dispositivos móviles que dejan una gran cantidad de trazas o datos en el mundo digital. Esa gran cantidad lo denominamos Big Data. Es una montaña enorme de información que nos permite hacer estudios de patrones para ver, por ejemplo, cómo se comporta la gente durante la campaña política, así lo hicimos en el 2018, y cómo es su consumo de información en medios nacionales, pero en este mundo digital. La multidisciplinaridad es el elemento que le permite a la investigación comprender a profundidad el fenómeno. Teníamos personas de ciencias sociales, informática, tecnología y estadística, quienes a su vez colaboraban desde distintas universidades, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Santa la Distancia y también teníamos colaboradores externos de la Universidad de Missouri. Con el Big Data obtenemos una fotografía parcial de lo que sucede en este video digital, pero es en complemento con las ciencias sociales, la lingüística, que podemos ver lo que llamamos el Small Data. Esos pequeños detalles que permiten al fenómeno distinguirse de un fenómeno que solo se captura mediante el patrón. Uno de los principales hallazgos de la investigación fue comprobar que la gente consume distintos tipos de noticias según el contexto. En un contexto de normalidad política, las personas prefieren consumir noticias sobre deportes, entretenimiento o sucesos, mientras que en un contexto de elecciones presidenciales, la gente prefiere consumir noticias sobre política. Pero también nos dimos cuenta que las noticias que en principio no tienen nada que ver con política pueden generar el debate político a partir de lo que la gente comenta en las noticias que se publican en Facebook sobre estos temas. No existe una única receta para utilizar Big Data en el análisis de fenómenos sociales. Precisamente la complejidad del fenómeno social hace que el Big Data tenga que adaptarse y generar nuevas técnicas e investigar en nuevas formas de capturar los datos y entender el fenómeno. En conjunto con otras disciplinas, esto genera muchísima riqueza porque hace que también el Big Data avance y genere nuevo conocimiento. La manera en la que nos informamos está cambiando. Esta investigación multidisciplinaria de la Universidad de Costa Rica permitió identificar cómo suceden esos cambios durante un periodo de elecciones presidenciales y también cómo los candidatos utilizaron las redes sociales para llegar a las personas. Identificar esos cambios es importante porque lo que consumimos o dejamos de consumir puede reflejar una posición política. Desde la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal de Distancia hemos generado esta iniciativa precisamente para resguardar y entender cómo la vida democrática puede permanecer también en espacios en línea, libres de riesgos o prejuicios que puedan incidir negativamente en la vida de la ciudadanía. ¡Gracias!